El paracetamol. El paracetamol o acetaminofén es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas. Es uno de los medicamentos más consumidos a nivel mundial. En España, por ejemplo, se venden 32 millones de envases por año, un 3,8% del total de medicamentos vendidos. Como decíamos, una de sus propiedades es que es analgésico, esto quiere decir que se utiliza para calmar o eliminar el dolor. ¿Cómo lo hace? A través de la inhibición de sustancias que intervienen en la generación de impulsos dolorosos llamadas prostaglandinas. Al bloquear su síntesis, el paracetamol eleva el umbral de la percepción dolorosa. Al ser antipirético, sirve también para disminuir la fiebre actuando sobre el hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura corporal. Entre otros aspectos positivos, el paracetamol actúa de forma rápida. A pesar de que depende de la vía por la que se administre, el efecto es rápido. Este fármaco se absorbe bien por vía oral, que es la vía principal de administración. Por esta vía se espera que actúe a los 15 o 30 minutos después de ingerirlo. Lo podemos encontrar en pastillas, en solución y comprimidos efervescentes. Teniendo estas dos últimas formas, solución y comprimidos efervescentes, la ventaja de que actúan más rápido. A diferencia de muchos otros medicamentos, es seguro durante el embarazo y compatible con la lactancia. A pesar de que pueda expulsarse por la leche en pequeñas cantidades, no se ha detectado en la orina de los bebés, lo que permite su uso en dosis terapéuticas sin suponer riesgo. Tiene pocas contraindicaciones. Se recomienda no tomar más de 4 gramos al día, llegando a ser tóxico por encima de los 6 gramos al día. Debemos tener cuidado de no abusar del medicamento, pues como cualquier medicación, puede producir efectos adversos. Por ejemplo, un estudio advierte que una ingestión repetida y excesiva puede provocar fallos hepáticos muy graves, puesto que es en el hígado donde se metaboliza el fármaco. La sobredosis escalonada se da cuando en repetidas ocasiones una persona toma un poco más de paracetamol del que debería. Esto puede ser más peligroso incluso que una ingesta que, aunque sea de mayor cantidad de la sustancia, se produzca en una sola toma. También debemos tener cuidado puesto que al tomarlos de manera crónica puede agravarse las cefaleas o dolores de cabeza, generar problemas en el hígado o riñón. Debemos adaptarnos a la posología de nuestro médico o farmacéutico. Comúnmente, se puede creer que el paracetamol e ibuprofeno se pueden usar indistintamente porque son lo mismo, pero no. El ibuprofeno es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Sin embargo, el paracetamol, como ya sabemos, es analgésico y antipirético, no es antiinflamatorio. También son distintos sus efectos secundarios. Mientras el ibuprofeno puede afectar al estómago, el paracetamol lo hace al hígado. En conclusión, el paracetamol es un medicamento que puede utilizarse con seguridad, siempre dentro de unos límites como lo hemos comentado. Sirve para aliviar el dolor y la fiebre, y tiene pocos o leves efectos secundarios. Sin embargo, conviene diferenciar su uso del ibuprofeno, al cual se le suma la propiedad de antiinflamatorio, cosa que no tiene el paracetamol.